Secretario, nos regalamos peníquitos. Buenas tardes. Soy bastante agradecido por el tema. Nada más preguntarle, pues, ¿qué lectura le da a estos hechos que se ministran hoy por la mañana? Es el trabajo que estamos, y los riesgos que tenemos los que nos dedicamos a la seguridad pública y lo que hacemos bien es el trabajo. Me queda claro que es un acto cubate de la compañera y compañeros que estaban en su día de descanso, desarmados. Esto indica que es un tema dirigido para afectarnos. Está ya la fiscalía y nosotros en el tema de la investigación. La compañera fue trasladada para su atención médica. ¿Cuál es su estado de... Está delicada, pero sí está atendiendo. Pero, don Mario, les agradezco mucho. ¿Qué le dice a la corporación, a los elementos? Es un tema que hay que cuidarnos. También estamos haciendo nuestro trabajo, estamos expuestos a eso, a lo que nos dedicamos a la seguridad pública. Es un tema también de autocuidado, por supuesto. Y yo lo veo como una acción a los resultados que hemos tenido en las detenciones, en el tema de las bandas criminales que estamos afectando en su trabajo negativo hacia la sociedad, por supuesto. ¿El elemento que falleció con sueños tenía tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo tenían? Son compañeros que tienen bastante tiempo de servicio en la función policial. Son compañeros que provienen de Policía Federal. También ellos, ya tenían tiempo aquí en la corporación, aquí en Celaya trabajando, con muy buenos resultados. ¿Tienen recibido el secretario? Muchas gracias, secretario. No. Secretario, son seis ya elementos en menos de un mes los que han sufrido ataques. Sí, es un tema que también se está atendiendo. Son producto del trabajo policial, es el producto de la afectación de las bandas de licenciar. Es el trabajo que todos los días hacemos las compañeras y los compañeros, buscando mejorar la seguridad de Celaya. Es un tema de las consecuencias de nuestro trabajo y las afrontamos. Por último, ¿cómo están los elementos de tránsito lesionados? ¿Siguen recuperando? ¿Perdón? Los elementos de tránsito lesionados, primero, ¿se siguen recuperando? Sí, uno ya está en su casa, el otro sigue en recuperación. Muy favorable, bendito Dios. Y no vemos... Muchas gracias. Gracias, secretario. No vemos resultados de la fiscalía. ¿Qué está pasando, señor? La fiscalía está dando buenos resultados a todos. Muchos de estos resultados por la secrecía de la investigación no son públicos, pero claro que da muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias.